Oye, Lili, ¿te acuerdas que la semana pasada te platiqué de Divina Señal? Sí, claro. ¿Ya la viste? Nelson. Híjole, ahorita no andas viendo este tipo de películas, dices. Mira, esta película protagonizada por, y así lo voy a nombrar, para mí sería al revés, pero la publicidad así está y los nombres así están. Esta película protagonizada por Adrián Uribe y Memo Villegas está buenona. Si tienes estómago para aguantar, como le digo, el daís a los 15, 20 minutos de la película, ya la hiciste. Aunque usted no lo crea, tiene mensaje de esta película. ¿Cuál es el mensaje de esta película? Sin tanto spoiler, o si quieren se los spoileo, o no sé, ¿tú qué dices, Lili? ¿Lo de spoileo o no? Bueno, más o menos que se los spoilees, porque la verdad, más vale que se les avise desde antes de qué se trata. Ahorita te digo por qué. Ahorita se les va a decir, para que al rato no me digan. Miren, el mensaje de la película es esta cuestión de la paternidad, y una paternidad hacerte responsable de esto. La historia ya más avanzada cuenta la historia que el personaje de Adrián Uribe, él cree que es estéril por los golpes de la vida, y literal, uno como hombre pues tiene cosas expuestas, ¿no? Y se las tiene que cuidar, y de repente o te las machucas, o te las machucan, o te las esterean de más, y te dan estos golpes que dices, ay, sí duele. Entonces, por ese tipo de cositas, queda estéril, él cree que es estéril, y de repente comienza a ser impotente. Va con un doctor especialista en esto, le arregla el problemita de que ya no es impotente, y este de erecciones, y por efecto secundario, resulta que le soluciona el problema de la fertilidad, sin darse cuenta el personaje de Adrián Uribe. Lo descubre el personaje de Memo Villegas. Entonces, por muchas situaciones, para llegar a todo esto, pasan muchas situaciones. Y para llegar a ese doctor, de nuevo, pasan muchas situaciones, que es lo interesante y lo divertido de la película de repente. Entonces, al final, le decían, es tu hijo, es tu hijo, tienes que verlo, tienes que serte responsable. Y le decían, no es mi hijo, no es mi hijo, confiesa que es estéril, porque nadie lo sabía. Y Memo Villegas, el personaje de Memo, siempre se hacía responsable del niño, porque a él le gusta la mamá del niño. Bueno, entonces, era el tío, el tío, el tío, el tío, y no son hermanos, no es un personaje que son hermanos, son amigos, se dedican a algo bien bonito, son cobradores, y no de los cobradores de moto, sino que cobradores de un cubano que presta lana, presta mista y todo esto, son gandallas, pues. Entonces, sí, 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 pasa una situación que les cambia la vida y sale Ana Cerradilla también, el personaje de Ana Cerradilla así de, ah, da, 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 como cuatas la metieron, yo creo. Pero de ahí en fuera, la película está interesante, está interesante, tiene sus momentos chuscos. Entonces, lo que me gusta es que Memo arropa a Adrián, y Adrián no cae en el chistín, no cae en el chistoso forzado, y lo que hace de drama no lo hace mal. Lo hace en un tono, que es un tono medio, y que suena interesante. Digo, no es la mejor película, pero sí es una película, así que quieres decirle, oye, vamos a ver una película, te invito a ver una película a mi casa, y ya sabes qué va a ver después. Váyanse a Prime y vayan a saber Divina Señal. ¿Se te antoja verla, amiga? No. No, y te voy a decir algo porque no. Lo que pasa es que uno a veces quisiera, te dicen, apoya el cine mexicano, apoya el producto nacional, pero te salen con unos bodrios. Las ideas son originales, las ideas son buenas, pero al momento de aterrizarlas en las producciones resultan una porquería. Yo he visto mucha basura, perdónenme, de producción mexicana en las plataformas, en las plataformas, ¿no? Que recuerde, hasta la madre del día de las madres, donde sale Annette Michel, donde sale Alejandro Camacho, esta niña Gala Montes, y el hijo de Consuelo Duval, Jesús, Dios mío, perdí dos horas de mi vida. Vi otra, que se llama Maquillame otra vez, con Ilse Sala y esta Regina Blandón. Si se la encuentran, sáquenle la vuelta. Vi la de Consuelo Duval y la de... y la de... y la de... Adrián, justo. Adrián. Bye. Vi otra, que se acabó de ver, ya era una película viejita, pero la subieron a la plataforma ayer la noche, la vi a Shilinda Robes y Renata Notni, que se llama El Qué Culpa Tiene el Karma, que es en Mérida, que es lo único bueno, que es en Mérida. Olvídenlo, si se la... de verdad, si se la encuentran, sáquenle la vuelta y vean otra cosa. Entonces te digo, a veces las ideas son muy buenas y cuando las aterrices a producción, bye. Es por eso que no le tengo... digo yo, ay, ya la pienso, sí, pues sí, la voy a recorrer, aunque sea, para que me... para que... pues bueno, que un puntito, ya sean más vistas, es una producción mexicana, y de esa manera, poye, ya me conozco y sé que a los dos, a los 20 minutos voy a decir, ay, ya, para que... la voy a terminar, que corra, ¿no? Por eso no les tengo mucha fe. Lo último que vi mexicano es una serie que ya de... ya de... tenían unos años, pero yo no la había visto, donde está esta... Bárbara López y... y Tessaía, que se llama Desenfrenada, que mira, me entretuvo bastante bien. y creo, la considero buena para lo que es, pero hay películas que ni divertidas son, que no les encuentra sentido. Sorry, de por fin malinchista la mujer. Mira, el director Pedro Pablo Ibarra lo hizo... tienes toda la razón, lo mismo, yo no aguanté la de Consuelo Duval, no aguanté muchísimas de que están justo en la... no, definitivo no, y mira, que tenía muchas ganas de ver algunas, no las aguante. Entonces, esta... mira, si estás haciendo el aseo, si estás haciendo el quehacer, estás lavando trastes, preparando la comida, ponla, ponla y no va a haber tema. Así de, ay, qué veo, qué veo, no quiero ver noticias, ya se acabó la cosa de los famosos, ponte esta y no te preocupes, ya nada más le echas un ojito cada vez que pase y ya te vas a reír y ya no pasa nada. Es de esas películas de no tengo nada que hacer o si vas a invitar a una víctima, dices, ay, vamos a testear un rato, pues ya es como que el pretexto, dices, ah, ya nos aburrió, hay que testear y ya te sé testear y si me retiran el habla. Pues por eso te pones a testear. Si tengo, bueno, necesito la película, estarás de juego y voy a hacer el aseo, miren, un playlist de los años 80 en español y a todo pulmón canta la vieja mejor. No, hay películas, te digo, esta serie de Tessa me entretuvo y también hay una película que me entretuvo, no es muy buena con David Chocarro y Casandra Sánchez Navarra que se llama Tequilas, Tango y algo más. Está buena. Está buena, te lo digo, es la que son son las únicas dos que me han entretenido porque se vale lo palomero. A pocas veces como tú dices, no quiero noticias, no quiero que haces los famosos, no quiero nada, quiero pasar un rato agradable, pero a veces caen en lo ridículo y en lo idiota, en lo estúpido, pero no, esta me entretuvo y la serie, pero lo demás, principalmente la de la de hasta la madre del día, las madres, que amenazan con hacer cuatro películas temáticas en el año porque al final dijeron, nos vemos el día de muertos, dije yo, qué valor o qué fe se tienen, pero bueno, pero en gusto se rompen géneros, es por eso que no le tengo mucha fe a mucho producto nacional. Sorry. Mira, mira, es como, es como si te comes una gordita de chicharrón, sabes que te va a hacer mal y no te la comes todos los días, te la comes de vez en cuando, si ves algo interesante. Pero la disfruté, Magandita, pero la, sí, yo sé que no está bien o no está bien el refresco de cola que me tomo todas las noches, pero lo estoy disfrutando al menos, es como lo palomero, sabes que no es guau, pero te estás divirtiendo, se vale, era como la risa en vacaciones cuando salió la primera, la gente doblaba de la risa, o sea, era ese encanto, digo, ya cuando hacen muchas por estirar el chicle se va perdiendo esa magia, pero lo primer, pero cuando una película tiene encanto y te divierte, es como la película esta de la de, la de Omar Chaparro y Martí Gareda. Ah, este, No manches Frida. No manches Frida, y ya sabemos, no es una obra de arte, pero la gente se divirtió mucho, también desde, no necesariamente tienes que hacer guau, el producto, de que no nos vamos a ir al festival de Venecia, no, pero sí divertir a la gente, y a veces que sale una ridiculez, este digo, puedes tener buenos actores, puedes tener todos los elementos, pero no sé qué pasa y al aterrizar, pues no se logra. Yo creo, yo creo que el, yo creo que el detalle y el secreto está cuando una película y perdón que también lo diga así mexicana con toda esta fantasía y cosas buenas, intenciones, como lo dices, que hay que quiere ser prejuiciosa, o sea, a ver, te estoy enseñando eso, no, hey, nomás te voy a dar este mensaje, una embarradita del mensaje y concéntrate en otras cosas, cuando realmente se quedan en no, sí, profundizar, no, ya te perdiste. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.